No quiero que vuelvas y tenerte aquí Amaneció lloviendo, yo siempre en la cama Y tu amor salió por la ventana Me extraño tanto y no sé qué hacer Voy a enloquecer Amaneció lloviendo, yo siempre en la cama Y tu amor salió por la ventana Me extraño tanto y no sé qué hacer Voy a enloquecer